La Iglesia Hondureña está de fiesta, esto después de haber sido parte de un hecho histórico al ser testigo de la ordenación de cinco nuevos diáconos y siete presbíteros, todos ellos con un solo propósito. Con mucha alegría vamos a recibir este gran ministerio, este gran don que hoy el Señor me concede, el orden del diaconado. Sencillez, con humildad hay que darlo todo, todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado de gratis y vamos a estar en medio de nuestro pueblo, teniendo la confianza en nuestra madre. Creo que se necesitan sacerdotes que atiendan a los enfermos, aunque soy un sacerdote diocesano, bueno, atender a todos los que necesitan de Dios, tanto enfermos físicamente como espiritualmente. Dentro de los diáconos también la Iglesia Hondureña recibió la bendición de un segundo diácono permanente, se trata de don Carlos Echeverría, quien aunque es de nacionalidad costarricense, ha hecho de Honduras su segunda casa. El llamado es para todos los bautizados y ese es el honor más grande, yo tengo un ministerio que hacer, pero lo hago en función de mi bautismo, tengo más responsabilidades, pero todos los bautizados tenemos que anunciar el reino de Dios. También aparte de esta bendición, Honduras recibe al primer presbítero de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dioses Sanos con sede en España y que tendrá una gran misión en nuestro país. En enorme alegría ser el primero y también pertenecer a mi comunidad, es una gran experiencia ser el primero y también como me decía el señor obispo, de representar muy bien al país en el extranjero. En el mensaje para el décimo segundo domingo del tiempo ordinario en base al evangelio de San Marco, donde el señor calma las tempestades, su eminencia cardenal Oscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a los hondureños a confiar en el señor, sobre todo en esos tiempos en los que se espera más en una política que nos vacía en vez de llenarnos. Honduras tiene que confiar en Dios, no confiar en pactos, no confiar en políticas que en el fondo nos vacían de contenido. Confiar en Jesús es abrir la vida a la verdad, a la justicia y es indispensable, es indispensable. El que no se abre a Jesús, a la verdad, a la justicia, al amor, a la libertad, no puede salir de las tempestades. También recordó que en muchas ocasiones se pierde la confianza en el señor y es por esta razón que se cae en el conformismo y la falta de amor a los hermanos. Si viviéramos con los criterios de Dios, Honduras podría ser mejor. Pidamos a Jesús hoy con una oración sincera, Señor, sabemos que tú resucitado estás en medio de nosotros. Ayúdanos, ayuda a nuestra Honduras para que pueda vencer todo tipo de tempestades y podamos vivir como hermanos, no como enemigos, todos luchando por el bien común para combatir el mal a fuerza de bien. En Notify le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Amílcar Sánchez les informó Marco Calix. Escuchamos el episodio de la tempestad calmada y alabamos al Señor que está con nosotros. Gracias. Gracias.